Él me cortó la cadena Él me cortó la cadena Del suplicio y del dolor Cuando recibí su amor Pude liberar mi pena Ahora entra a cada escena Directo de las alturas Hace en mí las cosas puras Y es porque el Santo Rabí Él se manifiesta en mí Rompiendo mis ataduras Él se manifiesta en mí Rompiendo mis ataduras Ricardo Villanueva Último trabajador de Benzoto Y luego Carlos Vincardondo de Juan Carlos Vincardondo de Juan